Ya te decidiste por una carrera. Te falta elegir una buena universidad. ¡Bienvenidos a UCES! ¿Dónde se cruza el odio y el rencor? Espectacular. La verdad que venía siendo bastante burla y la verdad que todo el marco que es ahí en la catedral es terrible. Era una lástima que se perdieron las semis, pero bueno, seguir metiéndole y ojalá algún día venga el título. Bueno, justamente, ¿cómo fue el balance de todo el año? Que fue bastante también peleado este año. No, creo que fue bueno. Fue un gran año para todo el club en general. Creo que metimos cuatro divisiones en zona de definición. Así que la verdad que creo que fue un buen año para todo el club. Obviamente te quedas a ese gustito de que en la semifinal por ahí nos jugamos un buen partido y se podría haber ganado. Pero bueno, son las ideas, es aprender de los errores y tratar de llegar mejor en el que viene a ver si se nos puede dar. ¿Se cumplió el objetivo que se había entrasado a principio del año? Sí, más que nada, generalmente lo que nosotros nos proponemos es divertirnos, tener un buen año y creo que principalmente fue eso. La verdad que disfrutamos dentro de la cancha, la pasamos bien, que en el fondo creo que es la idea de este deporte, ¿no? Disfrutar, pasarla bien y bueno, obviamente si los resultados acompañan, mucho mejor. Bueno, también tenés un pasado en la selección. De hecho, bueno, estuviste integrando a los Pumas Evans, también a los Jaguares. Contanos cómo es esa experiencia. Este año me tocó ir a Rumania con los Jaguares y la verdad que representar a tu país es algo espectacular, así que ojalá vengan muchos más. Bueno, cómo viste también la participación de los mayores, de los Pumas completos en lo que es, bueno, el año pasó el Rugby Championship y por ahí este año que se esperaba algún otro resultado, ¿no? Sí, creo que es duro, hubo un par de bajas importantes y bueno, creo que como todo el mundo dice, ¿no? Creo que son años de transición en donde estamos acostumbrando a jugar ese nivel y bueno, yo creo que es positivo igual para los Pumas. Creo que van a mejorar año a año, pero bueno, creo que estos años son así, son duros, hay que aprender de los errores y tratar de mejorar. Bueno, como has formado parte justamente de los Pumas Evans, ¿cómo viste el crecimiento de esta rama que tiene el rugby argentino? Bien, no solo creo que en Argentina creció mucho, sino en todo, a nivel internacional creo que ya es una locura, cada seleccionado tiene un equipo 100% profesional de Seven que se dedica a jugar Seven todo el año. Creo que más con el tema de que en 2006 están las Olimpiadas de Seven, se le está creciendo muchísimo y bueno, en Argentina creo que también está creciendo y está muy bueno. Creo que sirve también para ir formando jugadores que después den el salto y vayan a jugar a los Pumas, así que no, la verdad que muy bien. ¿Cómo ves lo que va a ser la temporada 2014, no? De tanto del Aguar, sobre todo, bueno, para Newman. Y la verdad que va a ser dura, va a ser muy demandante, creo que ya arrancamos el 15 de marzo, convencional de clubes, así que va a estar dura, pero no, la verdad que la estamos encarando con muchas ganas. Y terminamos un buen año, el año pasado, así que con ganas de, como te decía, divertirnos, de pasarla bien dentro de la cancha y bueno, ojalá los resultados se nos den también. ¡Gracias!